En Cincelejo, Sucre, se llevó a cabo el foro Política Social y Jóvenes en el Plan Nacional de Desarrollo, liderado por la senadora Angélica Lozano. Se llevó a cabo el foro de la Política Social y Jóvenes del Plan Nacional de Desarrollo, en Cincelejo, capital del departamento de Sucre, con cifras alarmantes en informalidad laboral, embarazo en adolescentes y consumo de drogas ilícitas. Tenemos un reto como sociedad y como país, y es incidir, presionar para que en el plan de desarrollo haya recursos reales que le den futuro al tesoro de Colombia, que son los jóvenes. Asimismo, afirmó que existe un gran reto generacional. Hay una generación con tres idiomas y hay colombianos que no saben leer ni escribir. El reto es no emitir decretos ni sancionar una ley. Es una decisión política con recursos enfocados que logren un impacto. A nivel municipal, al nivel micro, el más chiquitico y concreto, no a carreta o a palabras elegantes de nivel nacional, sino que se cumpla con la inversión que es modesta en los municipios para generar oportunidades para los jóvenes. El gran desafío es contar con consejos municipales y departamentales de juventud en el marco de la ciudadanía juvenil, apoyados en el departamento de Sucre y entes territoriales para amparar a los jóvenes.